Muy buenos días a todos. Damos inicio a nuestra jornada semestral de referenciación en el Centro Médico Imbanaco. Agradecemos las personas que están conectadas con nosotros y que han elegido esta organización para dar continuidad a sus procesos de mejora y seguir acumulando experiencias exitosas en su proceso de mejoramiento en sus organizaciones. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy es gobierno clínico. Damos apertura al doctor Laureano Quintero, nuestro director médico, que nos va a brindar este tema. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Podemos dar inicio. Ya son las 7 y 40. Ya tenemos personas conectadas. Entonces, para dar continuidad a nuestra agenda, le damos apertura al doctor. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este momento de comunión desde la distancia. Voy a iniciar acá con algunos comentarios y algunos datos de nuestra organización que seguramente algunos de ustedes conocen o tienen en cuenta. En primer lugar, quiero comentarles que si es necesaria alguna pregunta o levantar la mano pueden hacerlo y estaremos atentos a la inquietud que ustedes tengan para poder responderlo. Este es el escenario actual de nuestro Centro Médico Imanaco. Es una institución que nació y evolucionó de manera muy particular y que representa un reto para lo que es la gobernanza clínica. Es una institución que tiene una trayectoria que se ha basado inicialmente en la participación de médicos que oficiaban como socios y esto daba un esquema de relacionamiento que no era precisamente el más sencillo y en el cual era fundamental sembrar algunas pautas de entendimiento mutuo que se han ido haciendo cada vez más estructuradas. El Centro Médico Imanaco hacia el año 1976 contaba inicialmente con un escenario de consultorios en donde algunos especialistas motivados por hacer un nuevo tipo de escenario empezaron una aventura formidable que fue progresando de manera significativa. Hacia el 89 ya el Centro Médico Imanaco organiza su servicio de urgencias y empieza a hacer algún tipo de cirugías ambulatorias progresivas. Se convierte en pionero en la cirugía ambulatoria en que el paciente se operara y fuera enviado a su casa digamos con relativa prontitud en el momento posoperatorio. Posteriormente se va incrementando su labor y sus espacios. Hacia el 89 y el 94 se van estructurando las torres que ustedes ven acá y hacia el 97 está en la torre B, esta que tenemos acá en la torre A y finalmente hacia el año 2015 se estructura el escenario que tenemos como la sede principal en este momento. Todo esto en un complejo importante de salud de esta zona y que se convirtió en un referente en muchos escenarios colombianos y latinoamericanos. En este momento el Centro Médico Imanaco tiene una particularidad significativa. El Centro Médico Imanaco tiene ahora una pertenencia a un grupo internacional enorme que tiene su origen en Alemania que es el grupo Fresenius. Este grupo Helios de Alemania que pertenece a Fresenius maneja también el grupo Quirón Salud de España. Este grupo Quirón Salud de España tiene unas entidades que ya maneja en Colombia y en el Perú. En Colombia hay una regional Antioquia que está conformada por la Clínica Medellín, la Clínica Las Vegas, la Clínica del Prado y Sedimet y tiene una regional Centro donde la Clínica de la Mujer en Bogotá es parte del grupo Quirón Salud para la zona latinoamericana. La zona del suroccidente tiene al Centro Médico Imanaco y esto quiere decir que nosotros manejamos una producción de indicadores y un plan de trabajo estratégico que se alinea con todos estos entes que se manejan tanto a nivel colombiano como a nivel internacional. La sede principal tiene 82.000 metros cuadrados, 10 pisos y 4 sótanos. Tenemos la torre A y la torre B que ya les comenté, una sede norte, una sede sur y es importante que conozcamos que hay unas 350 camas en este escenario con una distribución que ha ido incrementándose en los últimos dos o tres meses. Hemos pasado de 38 camas de cuidado intensivo adultos a 60 camas de cuidado intensivo adultos. Hemos incrementado nuestro espacio de trabajo para los quirófanos y tenemos un escenario de mercado que atiende tanto a pacientes del área contributiva como pacientes del área subsidiada y por supuesto pacientes del área privada. Tenemos unos 940 especialistas adscritos, tenemos unas 1000 a 1050 personas en el área de enfermería y tenemos unos 60 a 70 médicos generales. Este es el grupo que debe aglutinarse bajo una estructura de gobierno institucional. En un día de la vida en Manaco, en urgencias, podían verse perfectamente unas 540 personas, los regresos de hospitalización pueden ser entre 40 y 60, en una distancia promedio de 5 días, unas 73 cirugías al día y se generan estos componentes que ustedes ven acá. Y estas personas que están acá, digamos, son las personas que en la gobernanza institucional tienen que ver con el futuro de la estructura. Este es el doctor Rafael González, que es nuestro gerente general y para estructurar toda la atención de esta área, nosotros tenemos al doctor Alejandro de la Torre. El doctor Alejandro de la Torre es director científico y para poder estructurar toda la atención que tenemos programada en el Centro Médico de Manaco, el doctor Alejandro se encarga de todo lo que tiene que ver con los componentes de docencia-servicio, los convenios con entidades universitarias. Tiene también que ver todo con la innovación, tiene que ver todo con lo que tiene que ver con los proyectos educativos. Y en ese orden de ideas, el doctor de la Torre ha dado unos hits significativos porque ya arrancamos con todo el programa y atención de genómica, estamos con la telemedicina trabajando con mucha firmeza y estamos cada vez con mayor presencialidad académica en muchos escenarios. está el doctor Astolfo León Franco, doctor Astolfo es nuestro director de calidad y seguridad, nos guía por todo el escenario de un hospital seguro que garantice que los pacientes reciban lo que deben recibir de la forma correcta. Está mi papel como director médico que directamente me encargo pues de que prestemos una atención con excelencia, con seguridad, con responsabilidad y entre parámetros de comportamiento adecuados por parte de todos los que hacemos parte del grupo. ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo se estructura este gobierno clínico? ¿Cómo conducimos a toda nuestra gente para que vaya al lugar que sea el lugar de comunión? Tenemos unos jefes de servicio. Estos jefes de servicio anteriormente tenían una figura diferente. Ellos tenían un contrato con la institución que no era un contrato por nómina, era una relación contractual que necesitábamos pulir de alguna manera y hoy en día lo que hemos hecho es que estos jefes de servicio pertenecen a la nómina de la institución. En ese orden de ideas, nuestra relación de comunión cotidiana se convirtió en algo de muchísima más exigencia. Estos jefes de servicio tienen un papel fundamental para la gobernanza institucional. Ellos son en su mayoría especialistas en alguna área clínica médica y todos deben tener por lo menos alguna formación administrativa estructurada y sólida. Tenemos, por ejemplo, para darles algunas pautas, el doctor Jairo Guerrero que es ginecópteta y también hizo epidemiología y administración en salud. El doctor James es neonatólogo y hizo administración en salud. El doctor Soto es cirujano, es intensivista y es epidemiólogo. La doctora Anabel es cirujana, cirujana de trasplantes y con formación adicional en componentes administrativos y así sucesivamente. Para enlazar el trabajo de todos estos jefes, tenemos una coordinadora de gestión clínica y una coordinadora de auditoría. Lo que hacen estas personas es servir de oficiales de enlace con nuestros jefes, hacerles acompañamiento y seguimiento para que las tareas que nos ponemos las vayamos cumpliendo y lo que decidimos establecer para que pudiéramos fluir. Y fue organizar lo que se conoce como las metas crucialmente importantes. Las metas crucialmente importantes las tomamos de revisiones académicas administrativas que hicimos cuidadosamente y después de mirar muchas corrientes alternativas, nos metimos por la línea de SEAN-COVE en las cuatro disciplinas de la ejecución. En ese orden de ideas, lo que hicimos fue entrenar a todos nuestros jefes de servicio y a todos nuestros gerentes en el concepto de las disciplinas de la ejecución. Hicimos un entrenamiento administrativo con todos ellos, unos ejercicios de formación que nos pusieran en comunión para todos articular un mismo esquema de orientación. Y una vez que hicimos eso, armamos unas metas específicas. Y quiero decirles que para poder ir a gobernanza, las metas que pusimos involucraron primero garantizar que cada escenario sea un escenario en el cual se garantice la gobernabilidad y la sostenibilidad. Es decir, que hubiese control de las labores de todo el grupo y de todos los que participan en cada escenario, en urgencias, en hospitalización, en quirófanos y además de que financieramente se cuidara de que fueran rentables cada uno de estos espacios. Estos jefes de servicio deben encargarse entonces de que el gobierno en cada una de sus áreas y de que la rentabilidad funcione de una manera que le dé sostenibilidad a la organización. Así, una meta crítica de ellos es garantizar la gobernabilidad, la sostenibilidad y la costo eficiencia. El otro elemento que ellos deben garantizar es acciones específicas que se orienten hacia la experiencia de la persona. Y la experiencia de la persona no es solo el paciente y su familiar, sino todas las personas que están a cargo de ellos. Los especialistas, las enfermeras, las auxiliares, los fisioterapeutas y ellos deben demostrar cada semana en reuniones de seguimiento que tenemos cómo están cumpliendo esos indicadores de gobernabilidad, de sostenibilidad, de experiencia de la persona y cómo ellos además controlan el seguimiento de esos indicadores. Esos indicadores son los de eficiencia técnica y clínica, los días cama ocupada, el giro cama, el número de pacientes atendidos cotidianamente, etcétera, etcétera. Cosa que seguramente muchos de ustedes tienen claro a qué se refiere y cómo se orienta. Y estos son los líderes de especialidad. Cuando uno tiene tantos especialistas que son expertos en dos áreas, que tienen una formación académica muy estructurada y que son muy brillantes, es necesario hacer un manejo administrativo con un cariz bastante inteligente en el sentido de cómo orientarlo. Yo no puedo, digamos, interactuar con todos los especialistas si no tengo un idioma muy particular para ellos. Muchos de ellos entienden el mundo desde el escenario científico y académico y no comulgan y con claridad no tienen muchas cosas administrativas. Muchos de ellos tienen una visión del mundo que es muy diferente a lo administrativo. Para ponerles un ejemplo curioso, como anécdotas, recuerdo cuando algunos profesores de alguna universidad de mucho renombre en esta región iniciaron un movimiento porque se sentían vapuleados en una de las consignas que ellos expresaban públicamente en carteles que pegaron por muchos sitios, decían por los derechos de los profesores, por los derechos de nosotros los científicos y en el tercer punto decía por la primacía de la academia sobre la administración. Por la primacía de la academia sobre la administración. O sea, estos profesores, cuando eso ocurrió en su momento en nuestra ciudad, repito, en alguna universidad de mucho prestigio, dejaban ver con mucha claridad que los académicos sienten que lo administrativo es ajeno, es otro mundo y que ese era algo sobre lo cual ellos deben tener control. Nosotros entendimos que el manejo de nuestros expertos, que el manejo de nuestros especialistas tiene que tener una dimensión diferente. Y lo que armamos fue la selección de unos líderes de cada especialidad, líderes que son escogidos por el pleno de los especialistas de cada área. Por ejemplo, este es nuestro líder de neurocirugía que es escogido por todos los neurocirujanos. Este es nuestro líder de otorrinolaringología que es escogida por todos los otorrinos, que es oftalmología, urología, ortopedia, etcétera, etcétera, cirugía, medicina interna. Y estos líderes se convierten en nuestros interlocutores para cualquier situación de comunión, de socialización, de seguimiento a la disciplina, de acompañamiento al comportamiento, de información de nuevas pautas, de información de nuevas estrategias, de muchos elementos que cotidianamente son necesarios en una organización. Cuando uno tiene el número de especialistas que ustedes ya les comenté, unos 940 especialistas funcionando en la organización, créanme que garantizar una coherencia disciplinaria y una coherencia de comunión de que se sientan bien es muy importante. Por eso, además de todo esto, nosotros organizamos un plan de trabajo que se llama Corazón Inmanaco y que es un plan que se despliega durante todo el año y que tiene un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental del plan es hacer actividades permanentes para que nuestros médicos se sientan bien atendidos, se sientan consentidos y se sientan reconocidos. En ese orden de ideas, armamos planes de apoyo académico, planes de, digamos, sorpresas personales, planes de reconocimientos individuales, etcétera, etcétera. La experiencia de la persona y el plan de la atención al empleado complementan mucho esto a nivel de gobernabilidad. Nuestras enfermeras, nuestras auxiliares, nuestros fisioterapeutas tienen unos planes permanentes de ofrecimientos para su bienestar y el grupo de Corazón Inmanaco canaliza esta labor directamente hacia nuestros especialistas y a estas áreas médicas. Este enlace entre las direcciones, los líderes de especialidad, la jefatura de enfermería y todos nuestros protagonistas cotidianos nos permite mantener una comunicación permanente con ellos. Esto fue fundamental, fue trascendental en esta etapa donde tuvimos que reorganizar toda la estructura para enfrentar este pandemonio que se nos vino encima con un virus que nos fue traído desde la China para el planeta y que nos obligó a tomar medidas de trabajo diferentes. Cuando teníamos esto estructurado, ya unos jefes de servicio consolidados y unos líderes consolidados fue mucho más sencillo porque fue estructurar una labor a través de ellos y fue muy efectivo controlar que la gobernabilidad se pudo manejar. Como ustedes lo habrán vivido, muchos especialistas querían hacer las cosas a su manera. Cuando había las situaciones de bioseguridad, cada uno quería hacer su propio control, cada uno nos decía que en su sociedad de cirugía o su sociedad de ortopedia o su sociedad de oftalmología o sociedad de otorrino o la sociedad de cardiovascular tenían una norma de bioseguridad y que debíamos respetarlas, nosotros lo reunimos y les dejamos claro que las normas que se iban a respetar son las normas de bioseguridad del Centro Médico Imanacom y que no podíamos tener una norma por cada sociedad ni una norma por cada inclinación que se veía por las redes sociales. Esta gobernabilidad se puso a prueba en ese momento y logramos una adherencia casi el 90% en el uso de equipos de protección personal, un incremento en 20 puntos porcentuales de la higiene de manos y una alineación mucho más estructurada con los componentes de bioseguridad. Además, logramos que fueran por el camino que marcamos y que era necesario para protegerlos a ellos. Una meta que nos pusimos es que no queríamos ni que uno solo de nuestros trabajadores fuera a tener un desenlace fatal. Es una meta utópica porque casi que no depende de nosotros siempre, pero hasta el momento lo hemos logrado y aunque hemos tenido un buen número de personas nuestras contagiadas, hemos hecho un control muy estricto a sus domicilios y hemos reintegrado un 95% de todos los que estuvieron contagiados. en cuidado intensivo tuvimos algunas personas pero afortunadamente no tuvimos el fallecimiento hasta ahora de ninguna de las personas a nuestro cargo y que pertenecen a nuestro equipo. El área de enfermería es un área absolutamente trascendental, es nuestra respiración cotidiana, son las que nos acompañan todo el tiempo y yo quise anotarles algo que está aquí en el Centro Médico Imbalaco como uno de los puntales fundamentales que está escrito. Dice lo siguiente, es responsabilidad de cada uno de los directivos y colaboradores del Centro Médico Imbalaco velar por el cumplimiento de las disposiciones legales e internas y miren lo siguiente, el temor reverenciado, el temor reverenciado, lealtad permisiva en violación de normas por parte del jefe superior no debe existir cuando se trate de aplicar el principio de lealtad para con el Centro Médico Imbalaco. Esto se refiere a que en muchas ocasiones la auxiliar, la enfermera, la fisioterapeuta, el cirujano, el otorrino, el odontólogo tienen temor reverencial con respecto a su jefe o a su superior y ese temor reverencial hace que cuando hay transgresiones a la norma ellos no quieran comentarlo. Nosotros somos muy estrictos en que cualquier asunto que detecte cualquier persona va a ser manejado con rapidez. ¿Y cómo hacemos para funcionar y para ir por la línea que tenemos que ir? Lo que nosotros hacemos cuando tenemos cualquier situación es refugiarnos en nuestro propósito superior y en nuestros valores. todas las personas del Centro Médico Humanaco tienen que orientarse a preservar la salud y la vida entregando una atención humanizada y de excelencia. Todas las personas del Centro Médico Humanaco deben orientarse a preservar la salud y la vida entregando una atención humanizada y de excelencia. Si alguien no hace eso ya está trasgrediendo nuestra gobernanza y cualquiera de las cosas que hagamos debe ser aglutinada alrededor de cuatro valores fundamentales. Primero la vocación de servicio donde cada paciente es único actuamos con compasión empatía y vocación para conectarnos por lo que le importe a cada paciente y a su familia superando sus expectativas. El segundo es la excelencia y la seguridad para brindar confianza no podemos trabajar alejados de los parámetros fundamentales de la seguridad ser íntegros coherentes transparentes y respetuosos coherentes entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos y el cuarto es el trabajo en equipo donde las capacidades de todos por supuesto todos sabemos que suman más que las capacidades individuales. En ese orden de ideas cuando hay alguna situación de transgresión alguna situación de duda y cualquier situación que tengamos de confrontación para manejar a nuestro equipo lo primero que le pregunto a las personas con las que interactuamos es cuéntenme una cosa en lo que acaba de ocurrir usted está preservando la salud y la vida está siendo humanizado y excelente o usted trasgredió esta norma y si por alguna razón tenemos que discutir alguna situación disciplinaria o de algún problema simplemente yo le repito a la gente que lo único que vamos a juzgar es si violentó la vocación de servicio si violentó la excelencia y seguridad si violentó la integridad o si violentó el trabajo en equipo en ese orden de ideas aunque hay todo manual de funciones de disciplina y de cumplimientos nos refugiamos en estos cuatro elementos para hacer seguimiento a todos trabajamos mucho porque los pacientes no sufran daño alguno cuando les queremos hacer el bien que el cuidado de la salud se haga basado en evidencia efectiva entendiendo la evidencia como lo que de saque de archivo al cocre y sembraron desde hace mucho tiempo investigaciones con altos niveles de confiabilidad la experiencia de quien va a aplicar la evidencia y el tercer y más importante pilar las preferencias del paciente a eso nos refirimos con evidencia efectiva que la atención sea oportuna las personas no pueden estar esperando tiempo más allá del que ellos deberían esperar que sea eficiente eficiente nosotros no podemos permitir que los recursos no se manejen de manera adecuada y que seamos muy equitativos en ese orden de ideas siempre les comentamos la anécdota de Diane Bauer de la normalización de la desviación la normalización de la desviación es un proceso gradual a través del cual la práctica o normas inaceptables se convierten en aceptables a medida que la conducta desviada se repite sin resultados catastróficos se convierte en una norma social para la organización si yo hago cosas inadecuadas y las repito y las vuelvo a hacer no hago una lista de chequeo antes de la cirugía no hago una lista de chequeo antes de la transfusión no hago una lista de chequeo antes de un medicamento si yo no la hago y no pasa nada y no la controlo la normalización de la desviación se convierte en lo aceptable o sea que yo no conté mis compresas bien o que yo no haga mi lista de chequeo antes de poner la droga si yo dejo de hacerlo y no encuentro un control me acostumbro a no hacerlo me desvío de la norma y se normaliza la desviación y entonces la gente empieza a pasar por alto las normas a hacer comportamientos desviados y si uno permite que eso pase finalmente dar un resultado catastrófico en ese orden de ideas se considera que sin la disciplina todo vale nada y el resto vale menos y es muy importante muy importante entonces tener en cuenta que cuando uno habla con sus especialistas y con sus médicos las cosas deben ser muy claras esto es algo que hacemos rigurosa rutinaria y estrictamente todo especialista todo médico que ingresa al centro médico en Manaco desde hace ya un año y medio debe sentarse con nosotros antes de arrancar sus labores este es un ejemplo de una sesión de un desayuno de bienvenida donde los que fueron aceptados por el comité de admisiones que hay un neurocirujano que maneja base de cráneo un neurocirujano que maneja columna aquí está una médica que va a estar con el equipo de trasplantes una pediatra una intensivista un oftalbólogo estas personas lo recibimos que está el doctor Franco con nosotros les damos la bienvenida oficial ningún especialista que se recibe en Manaco ningún médico que se recibe en Manaco empieza a trabajar si no se ha sentado con nosotros en un desayuno de trabajo o un almuerzo de trabajo y nosotros allí los saludamos oficialmente les damos la bienvenida oficialmente y les mostramos este librito que ustedes ven acá y en ese librito está lo que les acabo de decir y les decimos mis doctores mis doctoras apréndanse todos reglamentos si quieren leanse todos estos mamotretos si quieren pero queremos que sepan lo siguiente si quieren que toda la marcha vaya bien en Manaco y que ustedes no tengan inconvenientes les vamos a agradecer solamente cuatro cosas primero vocación de servicio sean empáticos y apasionados con sus pacientes segundo brinden excelencia y seguridad no pasen por alto ninguna norma tercero sean íntegros sean coherentes transparentes y respetuosos usted no me puede decir una cosa pensar otra y hacer otra y por favor ustedes entran a un equipo que va a trabajar en equipo y nuestro propósito fundamental es preservar doctores y doctoras la salud y la vida con atención humanizada y de excelencia si alguno de ustedes desviase la humanización desviase la excelencia no mostrara integridad no mostrara vocación de servicio no mostrara trabajo en equipo o no se refugia con nuestros planes de trabajo permanentes en seguridad seguramente tendrían dificultades en el camino y en ese orden de ideas en Imbanaco lo que nosotros hacemos es enlazar a la gente que se identifique con absoluta claridad con lo que esperamos de cada uno de ellos y a partir de allí hacemos seguimiento una evaluación de desempeño a los dos meses de haber ingresado hablamos con ellos si ha habido alguna dificultad y vamos alineando todo lo que es el gobierno clínico y el gobierno institucional en este momento Caterine completo 29 minutos de presentación ustedes me dieron 30 minutos entonces cumpliendo lo que ustedes me han pautado termino aquí mi presentación y agradezco si tienen alguna observación alguna pregunta claro que sí doctor muchas gracias damos apertura a las personas que están con nosotros para que inicien si tienen alguna pregunta tenemos 10 minutos para que el doctor Laureano conteste las preguntas que alcance en estos 10 minutos recuerden que en el panel de abajo de sus pantallas tienen un espacio para preguntas allí las pueden diligenciar bueno Caterine parece que no tenemos pregunta dice que hay una pregunta doctor dice cuando se presentan quejas reiterativas acerca de la atención en salud o vulneración de derechos del paciente cuál es el manejo que le dan gracias Diana por tu pregunta si es reiterativa te refieres Diana disculpame a reiterativa alrededor de la misma persona o sea que Diana digamos ah perfecto gracias Diana pues cuando hay una primera queja conversamos con la persona que está involucrada si está vulnerando derechos del paciente hablamos con él le preguntamos qué ocurrió tratamos de escuchar su versión con claridad y escuchamos su versión con mucha apertura nunca le decimos bueno venga para acá usted está violentando los derechos del paciente decimos doctor cómo está doctora cómo está señor enfermero cómo está señora fisioperagota cómo está no estoy acusándolo de nada quiero que me cuente su versión pero mire que tengo esta queja de que usted hizo lo siguiente la persona presenta su versión diana nosotros lo escuchamos tratamos de concatenarlo con la realidad y llegamos a un acuerdo sin embargo diana si es reiterativo si es reiterativo le voy a poner un ejemplo un ejemplo contundente diana a ver si es suficiente para usted discúlpeme doctor tal o doctora tal esta es la tercera vez que me siento con usted y en este caso la queja se ha repetido el asunto doctor o doctora es que ya hable con todo su equipo de trabajo y su equipo identifica ese problema también en usted usted lo ha negado en dos ocasiones la vez pasada ya pareció caer en cuenta que si está fallando en esto pero esta ya es la tercera vez que nos sentamos en la misma situación entonces diana más o menos lo que hacemos es lo siguiente de acuerdo con el cargo entonces doctor le voy a dejar claro una cosa esta es la última reunión en la cual vamos a estar observando este asunto si usted insiste en vulnerar este derecho de los pacientes sus turnos serán suspendidos y no continuaremos contando con usted en los turnos institucionales ya su consulta privada sus espacios aparte usted los maneja como desee pero no hará parte del equipo que atiende directamente a nuestros pacientes por lo menos en los escenarios donde ha habido esta vulneración y hacemos un proceso diana y le dejamos claro a la persona que ese es el camino a seguir y tomamos la decisión cuando anotas diana que esto es reiterativo hacemos eso y eso hablan las cosas claras o sea no podemos tener dudas en que si alguien reiterativamente vulnera los derechos pues no puede seguir en el trabajo con nosotros eso es algo muy sencillo y que dejamos muy estructural si Karen y nosotros tenemos los directores tenemos el gerente general los directores científicos de calidad de seguridad y médico tenemos los líderes de especialidad y la jefatura de enfermería depende directamente de la dirección médica y con ella se trabajan muchas cosas para toda la organización y terapeutas ah perfecto entonces mira tenemos el director médico maneja todo el personal de enfermería y tiene una parte que se llama gestión clínica Karen y la gestión clínica tiene una división que se llama apoyo asistencial y en apoyo asistencial están fisioterapeutas psicólogas trabajo social fonodiólogas etcétera las instrumentadoras las instrumentadoras hacen parte del jefe de quirófanos e incluso central de esterilización es del jefe de quirófanos y el jefe de quirófanos responde a la dirección médica no sé si es claro Karen en la estructura espero que sea claro para ti Karen la vinculación del talento humano doctor Oscar no se hace por agremiaciones sindicales nosotros tenemos lo que son los médicos generales hasta hace año y medio estaban por contratación que se llama oferta mercantil hemos organizado nuestros médicos generales doctor Oscar en la nómina todos entraron a la nómina nuestros especialistas si funcionan por algo que se llama oferta mercantil que es una firma una relación contractual individual con ellos no lo hacemos como agremiaciones sindicales y la relación con enfermeras auxiliares terapeuta fisioterapeuta si es una relación directa de nómina los que no están en la nómina son doctor Oscar o Oscar los especialistas con quienes se firma una relación contractual que se denomina oferta mercantil en el sentido de que yo hago firmo un contrato en que se den cirujano la institución ortopedista o oftalmólogo y se hace una oferta mercantil que viva con cada uno de ellos Diana el comité de ética es fundamental cuando hay una transgresión extrema de alguna norma se lleva después de que las cosas no han sido bien llevadas al comité de ética el comité de ética está conformado por gente de muchísima experiencia y toma decisiones que tienen que ver con la suspensión continuidad o llamado de atención o fortalecimiento de los equipos que por alguna razón han tenido alguna falla la auditoría Miller tenemos una jefe de auditoría esta jefe de auditoría tiene a su mano a auditores que están distribuidos por urgencias quirófanos hospitalización etcétera etcétera se hace una auditoría concurrente permanente se interviene el plan de glosas pertinencia oportunidad y se enlaza el trabajo con facturación con la gente de convenios etcétera y esta jefe de auditoría que depende de la dirección médica enlaza un trabajo permanente con nuestra oficina comercial de convenios con nuestro equipo de trabajo clínico y esa autoridad para el equipo clínico venga doctor X usted como jefe de quirófanos porque está permitiendo que este paciente demore tanto en su atención venga doctor Y cuéntenme porque esta interconsulta no la están respondiendo en el servicio con suficiente rapidez venga doctor Z cuéntenme porque no respondieron a tiempo la queja que había del asegurador con respecto a tal paciente y en ese orden de idea funcionamos estoy mirando las que hay aquí ya les dije lo de la contratación comité de ética la oportunidad esto es muy importante nosotros Ángela Lucía hacemos un acuerdo de nivel de servicio doctor doctor buenos días bienvenido al equipo de trabajo usted va a ser nuestro cirujano de tal especialidad de tórax de cardio de cerebro etcétera el acuerdo de nivel de servicio es que la interconsulta debe estar respondida en las primeras cuatro horas desde el llamado si usted es cirujano de tórax en las primeras doce horas si usted es para urgencias en urgencias la respuesta tiene que estar si es una urgencia evitada en los siguientes quince minutos si es una urgencia diferida usted tiene una hora máxima para responder la interconsulta de unos 45 minutos hacemos ese acuerdo con cada uno de ellos y le hacemos seguimiento constante ese seguimiento se hace a través del sistema y lo hemos estructurado desde que se monta la interconsulta queda muy claro que la persona debe responder oportunamente y le hacemos seguimiento y tenemos un tablero de control digamos yo soy cirujano de trauma angela lucida y hago turno todos los miércoles entonces el miércoles que es hoy si yo voy a ver un paciente que tiene un abdomen agudo yo le paso el turno a cirugía en cirugía se registra el turno pasado y yo debo operar a ese paciente si es un paciente de una apendicitis antes de 4 a 6 horas si es un paciente de una colela antes de 4 a 6 horas y el tablero haciendo un control por cada minuto si en mi turno de hoy por ejemplo yo paso un turno una apendicectomía y a las 8 horas no le he operado me llaman la atención y me preguntan ¿por qué no ha sido operado? y el especialista le hacemos seguimiento si el especialista no cumple los tiempos lo llamamos doctor disculpe usted le hizo una interconsulta pasaron 14 horas y nunca contestó no puede explicar qué le ocurrió ah que tuvo un problema ah listo doctor pero por favor que le quede claro si en la siguiente ocasión vuelve a faltar al tiempo de respuesta a la oportunidad le decimos doctor usted está demostrando que no tiene tiempo a cumplir la oportunidad esta es la última opción que le vamos a dar o usted se alinea con el tiempo de respuesta o no puede hacer parte del equipo de especialistas en esta línea de trabajo usted se dedica a otra cosa escoja qué pero no puede estar dentro del cuadro de respuesta a la oportunidad que pedimos y simplemente garantizamos que quien no se alinee pues no puede estar en los turnos si yo tengo que responder a una interconsulta de cardio en una hora y siempre respondo en tres horas quiere decir que no tengo el tiempo para eso doctor usted está muy ocupado no sabemos en qué quizá en otra institución quizá en otra cosa entonces le vamos a agradecer que entienda que no va a seguir haciendo turnos con nosotros en este escenario porque usted no tiene tiempo que yo quiero seguir que por favor ah bueno doctor entonces va a seguir pero si usted tiene una sola falla no puede continuar porque no puedo sacrificar la oportunidad con mis pacientes ese es más o menos el esquema y en la modalidad de contratación queda escrito que la persona deberá garantizar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio tiempo para operar tiempo para responder la interconsulta etcétera etcétera bueno doctor damos muchas gracias por su tiempo su respuesta siendo las 8 y 22 hemos cumplido con el tiempo destinado para esta charla le agradecemos mucho el habernos acompañado y a todos los participantes que pasen buen día y mucho gusto en haber estado con ustedes hasta luego que pasen bien hasta luego que pasen bien que pasen bien Gracias por ver el video.